Opinión informada y análisis de las noticias en la 92.9 Estás escuchando Combinación Clave junto a Fernando Pauze ¿Quieres comprender la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué está en juego en el conflicto que remesa al mundo? Destacados analistas se unen en el curso de la facultad de la Cosa Nostra La polaca Beata Bozna, el inglés John Carlin, los españoles Jorge Tamames y José María Faraldo Los chilenos Alberto Mayor y Raúl Sor no se entregan su perspectiva Además Andrés Almeida de Interferencia ha preparado los antecedentes fácticos Para entender todo lo que ha ocurrido desde 2014 a la fecha Infórmate en www.lafacultad.cl o escribe a dirección arroba la facultad.cl Aprovecha los últimos días de preventa a precios especiales Les contaba el día miércoles que el lunes, miércoles y viernes vamos a tener un énfasis Ahora acercándose la posibilidad de votar en el plebiscito de salida De conversar con gente de la convención Temas que tengan que ver con la convención Va a estar siempre con nosotros Beatriz Sánchez Y también va a estar Hernán Larraín Y vamos a traer invitados que hablen Hoy día estamos, no ha llegado la vea todavía Pero estamos sí, ya con Fernando Atria ¿Cómo está Fernando? Hola Fernando, muy bien Calzado Esa barba, esa barba te la... No estaba así cuando partiste Ahora ya tienes barba ya completa Y vas a terminar con una barba de este porte Bueno, calzado, pero ya no tanto Terminamos ayer a las cinco y media de la mañana De armonizar ¿Se terminó todo el proceso de armonización ya? O sea, no, terminamos de llegar a un acuerdo Sobre la propuesta de armonización Que grupos que representan más de dos tercios de la convención van a presentar Eso se presentó como indicaciones de armonización Esto se vota en la comisión el fin de semana Sábado y domingo vamos a estar votando Quién sabe hasta qué hora Y después, aprobado, si se aprueba Que yo espero que lo haga Si se aprueba por la comisión Va entonces al pleno Y el pleno lo vota Y ahí se acaba Ahí terminamos Bueno, ya llegó la vea ¿Cómo estás, vea? Hola, muy bien ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien Estaba contándonos, Fernando, sobre esta... Ah La sacó Estamos contando sobre Fernando, sobre lo que había sido el proceso de armonización Y que ya, se supone, en algún momento dado Tendrá que terminar Y les pregunto ¿Se han conversado cómo se va a difundir el texto final? ¿Va a ser una cosa que se llama una página web? www.nuevaconstitucion.cl ¿O va a haber algún grado, por ejemplo? Van a colocar a un grupo Son ideas que a uno se le ocurren de repente Pero dale Dale A un grupo armónico que se turne Si tú quieres para, por ejemplo, contestar preguntas de gente Tengo una pregunta sobre esta cuestión ¿Significa esto que esto caiga? Y alguien responda Porque, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que yo creo que toca un punto súper, súper importante en esto Primero, no estamos acostumbrados O sea, primero, saludos A todas, a todos Fernando, ¿cómo estáis? Otro Fernando, Adri, ¿cómo estáis? Que nos vemos acá a rato Pero Toca un punto importante Porque no estamos acostumbrados a plebiscitos Eso es lo primero ¿No? No, no tenemos plebiscitos acá a rato O sea No, pero No, no, no No nos ha ido tan mal haciendo plebiscitos No, no, estoy totalmente de acuerdo A mí me encantaría que hubiese muchos más Y de hecho, ojo En la propuesta de la nueva constitución Vamos a tener muchos más plebiscitos Porque hay mecanismos de democracia directa Es parte interesante Y puede haber muchas más fórmulas plebiscitarias Pero No estamos acostumbrados a plebiscitos Pese a que nos ha ido bien Yo coincido contigo Y me gustan los plebiscitos nacionales Pero no tenemos costumbre a plebiscitos Entonces El tema de la información Y cómo va a fluir esa información Y yo parte de lo que quiero contar hoy día Tiene que ver con Lo que he recogido Porque aquí con Fernando Nos repartimos pega Él se quedó en armonización De los convencionales Y quedaron dentro de la convención Terminando Yo soy de los convencionales Que salimos afuera Al despliegue Y tengo harta información Respecto como a las Noticias falsas Que están dando vuelta Porque las preguntan a cada rato Yo creo que un punto importante Que nos preguntan harto es Bueno ¿Quién se va a hacer cargo De contar La firma? O sea De el texto De comentarlo De contarlo De entregar Más detalle De la información De ese despliegue De comunicación Uno Porque la convención Se termina O sea Esto es finito El 4 de julio Se entrega el texto Definitivo Lo comentábamos el otro día Y la convención Se disuelve Y mucha gente Sitúa a la convención Como la encargada De hacer todo esto Y yo digo que no Esto es un rol Y una labor Que tiene que hacer el Estado El Estado Es el encargado De la información Para un proceso Plebiscitario Quien administra hoy día El Estado Es el gobierno Ahí hay un rol De información Profunda Y completa Y total Y grande Y robusta Que tiene que hacer Pero déjame Déjame ¿Puedo discrepar? Dele No, por supuesto Puede Puede Este es su programa Yo creo Yo creo Que no Fíjate ¿Cómo? Pero tiene un rol Ahí el Estado Sin duda Tiene un rol El Estado Yo tengo Pero El Estado Está conformado Por una Por una Llamémoslo así Una decisión soberana De la ciudadanía Para que un sector De la población Dirija el país Yo cuando digo Me encantaría Que hubiese Incluso Te lo dije alguna vez Esta lógica De preguntas frecuentes Pero que alguien Tuviera una duda Sobre algo Haya ido a una fiesta Y le dicen Oye Aquí va a pasar esto Con las nuevas regiones Y toda la cuestióncita Alguien pueda ir A un lugar De la convención Es decir Que sea representativo De los que la gente Escogió para hacer eso Y hacer una pregunta Oye ¿Es esto Factible o no factible? ¿Puede ser esto o que haya? Y se conteste Las cosas básicas Que tengan que ver Con Situaciones Por ejemplo Que son Abiertamente interpretativas Las constituciones Son difíciles de leer A veces Y No creo que haya que Hacérselo al gobierno Porque el gobierno Es una parte Que deja fuera Un montón de otras personas Que no fueron escogidas Para gobernar Y sin embargo La convención Tiene la particularidad De que incluye A todos Para gobernar Podrían estar contestando Tú Con Enal Arraín Por ejemplo Dale Eso yo creo que es bien importante Ahora Ese formato Que tú tienes en mente Preciso Tiene un problema Y es que como decía Bea El 4 de julio Ya no hay convención Bueno Esto es bien potente O sea El 4 de julio No es que se termina El proceso constituyente No, no, no La convención Se disuelve Es decir Dejan de haber convencionales Dejan de haber convención Dejan de haber presidente Y vicepresidente De la convención No hay nada Se acaba Surgió de la sociedad Y se hunde en la sociedad O sea Si que CNN Canal 13 Mega Decidieran ¿Sabes qué? Me gustaría tenerte Fernando Me gustaría tener Qué sé yo A Dos o tres personas más De distintas cosas Que fueron convencionales Para que pudieran Entre ustedes Ponerse de acuerdo Y contestar determinadas preguntas En un programa Eso sí ¿Puede ser? Eso por cierto que sí Pero claro No nos podrían presentar Como convencionales No, no, no No, ex convencionales Claro Eso es lo primero Ahora Yo creo que la cuestión De las De Cómo se da a conocer La constitución Es bien importante La constitución actual Dice que Es carga del gobierno Imprimir y distribuir Gratuitamente El texto De la nueva De la constitución Propuesta Eso es parte del asunto Ahora Yo cuando Hace algún tiempo Cuando después del 19 de octubre Del 18 de octubre Etcétera Hubo un momento En que la constitución Era el libro más vendido ¿Se acuerdan? Sí Yo siempre O sea Por un lado Era vendido En la calle En todas partes A eso me refiero Por una parte Yo no encontraba Eso emocionante Que la gente Quisiera leer La constitución Pero por otro lado Yo que tengo experiencia De enseñar Estudiantes de Derecho Y enseñar Textos legales Me imaginaba La gente Que iba a leer El texto De la constitución Página por página Con la finalidad De entender Leer el problema Constitucional Y la verdad Es que eso No es una cosa Transparente Porque los textos Legales Y menos esos textos Así No son textos Que uno pueda leer Y apreciar En lo que significan Inmediatamente Por eso hay Escuelas de Derecho Por eso hay Claro Descansar En que la manera De dar a conocer El proyecto De nueva constitución Va a ser Por la vía De difundir el texto De modo que Bueno vaya usted Y léalo Que por cierto Que les quieran leerlo Que lo lean Y mientras más gente Lo lea mejor Pero eso no va a ser suficiente Yo creo que hay Distintos formas En las cuales Hay que hacerlo Yo alguna vez Hablando en CNN Yo te decía Bueno esa pregunta Es para ustedes No para nosotros abogados Sino para ustedes comunicadores ¿Cómo se hace? Porque hay un problema O hay un No un problema Un tema De cómo se logra transmitir Y eso quiere decir Transmitir en positivo Que ¿Cuál es el sentido De que De que Chile sea un Estado Social y Democrático de Derecho? ¿Por qué es importante Más allá de la declaración? ¿Por qué son importantes Los derechos sociales? ¿Por qué es importante El Estado regional? ¿Por qué es importante La paridad? Etcétera No entonces Lo que está en el texto Transmitir su sentido Político y social Por un lado Sobre lo que la Constitución dice ¿Ven qué interesante? Ustedes hablan Y lo he hablado Con montones de otros Constituyentes también Que Son súper enfáticos Y me da risa ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! 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 Fernando, pero yo voy a hablar por lo que me pasa a mí. A mí me pasa que esto que estamos viviendo, que es tan único, partió un 4, a mí los simbolismos me gustan mucho, los ritos, y te pongo un ejemplo, yo no soy creyente, pero me encantan los ritos religiosos, como ritos, como formas rituales de la vida, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, que hayamos partido un 4 de julio y que terminemos un 4 de julio, me parece que es notable, o sea, como rito, esto iba a durar un año y duró un año. Pensé que decir como homenaje a Estados Unidos. Al Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional se inauguró un 4 de julio. No, pues no, me refiero a que duró exactamente un año, que era el compromiso. Eso es muy importante porque tú te acuerdas toda la discusión que hubo de que esto iba a ser imposible. No, de que no se iba a lograr, de que estábamos atrasados. Entonces, hay una serie de cuestiones que se han ido, todos estos mitos que se han levantado, y yo quiero destacar esto porque hay muchos mitos dando vueltas en la calle. Por eso el tema de la información es tan importante. Y yo creo que hay varias categorías en el tema de la información, pero entonces que hayamos partido un 4 de julio, que se termine un 4 de julio, y que haya esta cosa como muy, que también me parece notable, que es que hoy día somos convencionales, pero el día que se disuelve la Asamblea volvemos a ser ciudadanos y ciudadanas, me parece también que es notable. Y me encantaría que hubiese como una forma física, me encantaría por ejemplo que ese día estuviéramos ahí como convencionales y que tocara la presidenta la campanilla y dijera, se disuelve la convención, se disuelve la convención y toca la campanilla y que cada uno se vaya, como cada uno por su lado, como visualmente. Me parece que es como un acto republicano puro, y me gusta mucho que haya un simbolismo de eso porque se cumplió una misión que tenía como objetivo proponer una constitución al país y que duraba exactamente un año, y se logró. Y creo que eso es muy importante para esta pega, es como confiar en nosotros mismos, es como confiar en los chilenos y las chilenas. No sé si me explico, como la fuerza que eso tiene. Sobre todo porque hubo mucha duda en un momento dado, incluso yo conversé con algunos constituyentes que estaban conversando también o discutiendo entre ellos la posibilidad de solicitar aplazamientos, por ejemplo. ¿Te acuerdas? En un momento dado que se habló. Hubo distintas cosas de distinto tipo. Y una de las cosas que a mí me sorprende o me llama la atención de la discusión constitucional es que, dado lo que pasa, la discusión nunca vuelve atrás para decir bueno, pero esto que se dijo que iba a pasar y no pasó. ¿Qué nos dice ahora esto que se haya dicho que iba a pasar y no pasó? ¿Qué nos dice ahora de quienes decían? O sea, ¿qué hay que decir acerca de quienes decían no, es que la convención se va a arrogar todos los poderes? Exacto, y que enturbiaron la discusión. ¿Se acuerda que esto fue un tema en un momento? Y como dice Beatriz, enturbió la discusión. Entonces, uno pensaría que quienes dijeron no, es que hay un peligro inminente de que la convención se arrogue todos los poderes, rechace las reglas que están en la constitución y se dedique a hacerlo todo de cero, todo de nuevo, sin reconocer ninguna limitación, y eso tuvo un problema y nos estuvo discutiendo, bueno, uno esperaría que alguien se hiciera, que quienes empujaron eso se hicieran cargo de eso. Y que dijeran, ups, y que ese ups viniera seguido de, bueno, ahora voy a ser un poquito más prudente con mis predicciones, porque siguen habiendo, hoy día, el equivalente de las mismas predicciones. No, es que esta nueva constitución es aquí, va a llevar a esto, va a llevar a esto otro. Yo creo que han habido, y esto lo podemos conversar, ustedes lo saben, ustedes la chibuchina mucho mejor que yo, pero han habido hitos, creo yo, que fueron súper simbólicos de cosas virtuosas en la convención. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la persona, ustedes se van a acordar, pero yo me acuerdo cuando uno de los constituyentes propuso la eliminación de los poderes constituidos. La disolución instantánea de todos los poderes constituidos. La disolución instantánea. De todos los poderes estatales. De todos los poderes estatales. ¿Cómo olvidarlo? Y sacó cero votos. Cero votos. No sé si que ha habido un caso en la constitución más unánime que ese. Porque creo que la propia persona votó en contra. Así es. Ahora, eso te refleja, es un mensaje, ojo, esto que suena súper choro, ya que estamos nosotros constituyendo el país y mucha gente cree que lo vamos a hacer de cero, hagámoslo de cero. Deshagamos todo lo que existe en términos de institucionalidad. Y la respuesta fue... Eso es una etapa, por si acaso. Es un gesto poco... Y eso debiera tener valor. Un valor grande. Bueno, a eso me refiero. O sea, uno debería, uno pensaría que la discusión va progresando. Y que el progreso significa que algunos que van haciendo predicciones agoreras, bueno, van quedando desacreditados, no por un problema de inmoralidad y nada, sino simplemente porque sus predicciones se muestran sistemáticamente falsas, incorrectas. Y que entonces cuando esos vuelven a ser predicciones, entonces uno no se las toma en serio. Pero no pasa eso. Bueno, y voy a agregar otras, que me parece que es bien importante a propósito, lo mismo que decía Fernando Atria en este caso, cuando entró al estudio, que es que todavía queda espacio para cerrar el texto. Por eso está funcionando armonización y está cerrando además lo que tenía que hacer. Pero ¿cuánto se discutió? Y yo no sé si aquí mismo, Fernando Paulsen, en este caso lo discutiste, pero yo me acuerdo de haber leído muchas críticas respecto a la cantidad de artículos que tenía la Constitución y tan distinto a nuestra tradición de Chile, las constituciones, 499 artículos. Entonces viene gente que está haciendo la investigación como corresponde, como Claudio Fuentes, por ejemplo, en la plataforma Contexto, que ha hecho una excelente pega, si quieren pueden consultarlo porque ha sido interesante, dice, lo primero es comparemos palabras con palabras, porque artículos con artículos puede ser injusto por la forma que tiene la Constitución del 80, y eso es más adecuado. Y lo segundo era, a ver, pero esperen un poquito porque tiene que pasar por armonización, lo más probable es que este número de artículos no sea el definitivo. Y no fue el definitivo. Entonces, ¿qué hace toda esa gente como, toda esa tinta que se gastó, todos esos Twitter que se gastaron, hablando de la cantidad de artículos que tenía esto? ¿Ya? O sea, tráguense sus palabras, me gustaría decir. O sea, bueno, esperaría que dijeran, si era una crítica de buena fe, que es el colmo que tengamos una Constitución de 499 artículos, entonces uno esperaría que esos mismos dijeran, bueno, eso se corrigió, celebramos que eso se haya corrigido. Exacto. O sea, bien por la nueva Constitución porque se corrigió. Sigue la misma tradición de las constituciones de siempre porque estamos en Chile, porque hay una tradición republicana, porque nos pesa la historia por lo que sea. Y ahí quiero tomar, a propósito de la información, que yo creo que es un tema súper importante. Yo creo que esto va a tener varios niveles, y si bien efectivamente vamos a dejar de ser convencionales, lo decimos con harto peso, porque tiene esa característica, ¿no? Efectivamente van a seguir existiendo programas, vamos a seguir yendo a los medios seguramente. Yo espero que la sociedad civil también entre a la discusión, no solamente a los convencionales, y por eso creo que es bueno que dejemos de ser los convencionales, como los únicos que hablamos de esto. Pero yo creo que hay varios niveles. Yo creo que el Estado tiene un rol independiente, y esto el Estado tendría el mismo rol si el presidente fuera otro. O sea, el Estado tiene un rol de información siempre para los previsitos, es el que tiene que liderar. Y para la gente que se pregunta, esta es una elección como cualquier otra. Va a haber franja en la tele, va a haber tiempo de campaña electoral, va a haber volanteo en las calles. O sea, esto va a ser como cualquier otra elección, eso es así. Seguramente se van a imprimir copias, se van a imprimir copias en fácil. O sea, tiene que haber información muy amplia, porque es un tema árido. Además de la discusión que se va a generar en medios, por ejemplo aquí mismo, a lo que estamos haciendo ahora. Y yo quiero llamar la atención respecto a mucha de la información falsa. Y quiero aprovechar de tirar tres, Fernando, y permíteme eso, porque he estado mucho en la calle, en muchos foros, de hecho anoche vengo de uno grande en la Florida, y me preguntaban, tres cosas sí, pero al hilo, que se repiten una tras otra. La primera, esta cosa que lo dijo también el senador Huanchumilla, como la venta del rechazo en celofán. Acá, y quiero aclararlo de una, acá hay una pregunta el día 4 de septiembre. Esto es apruebo o rechazo, no hay más. Si se rechaza la propuesta de nueva constitución, nos quedamos con la constitución del 80, que no está muerta. Lo siento, no está muerta. Todo lo que se ha hablado de MIR, una tercera vía, no existe, no existe. No existe todavía. O sea, pero no existe nada de eso. No sabemos qué puede hacer el Congreso, no sabemos qué pasa después. Hoy día solamente hay dos alternativas, para que no le vendan ninguna poma, eso es lo primero. La segunda, que es muy, y esto es muy terrible, porque creo que va al corazón de la afectación de las personas. Nos han preguntado mucho, y reiteradamente, si es verdad que se acaba la propiedad de las viviendas, a propósito de cómo quedó escrito el derecho a la vivienda. Y eso es falso. Nadie va a perder su vivienda. Acá no se afecta la propiedad de las viviendas. Nadie va a perder ni su vivienda, ni una segunda vivienda. Eso no existe. Es falso. Por favor, para que las personas lo vayan entendiendo. Absolutamente falso. ¿En qué se basa la creación de esa... Mira, yo no tengo muy claro. Cuando me preguntaron por primera vez, yo dije, mira, la persona puede leer mal. Pero cuando se repite una y otra vez, uno dice, ya, aquí hay una campaña. A mí me da la impresión que tiene que ver con que en el derecho a la vivienda no aparece la palabra propiedad. Entonces, algo se inventó ahí como que con el derecho a la vivienda pierdes la propiedad de las casas. Y hay mucha gente que pregunta, ¿es verdad que yo no voy a poder heredar mi casa? ¿Que ya no va a ser mi propiedad? Y eso es falso. O sea, es mentira. Es falso. Y es también como para poner este ejemplo. No porque la Constitución no diga que la gente no va a poder robar los autos, es que puede robar los autos. Porque hay un poco esa trampa, ¿no? Todo lo que nos dice la Constitución es como algo que sí se puede hacer. Hay una cosa muy extraña que se ha tratado de levantar permanentemente a propósito de lo que queda escrito, lo que queda en la ley, en fin. Entonces, solo para aquietar esas dos cosas que permanentemente se preguntan y que son falsas. ¿Qué es lo que más te preguntan a ti, Fernando, las personas, tus amigos, o las personas que no son necesariamente políticos de fuste de carrera, pero que te encuentran por ahí o allá, compañeros de curso, lo que sea, y te dicen... ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen respecto de la Constitución, de las dudas de la Constitución? Bueno, a mí lo que más me preguntan mucho es si yo creo que es una buena Constitución, que va a funcionar, etc. Esas preguntas más genéricas. Me encuentro también con observaciones como las que hace Bea, estas cuestiones puntuales que son simplemente o incorrectas o falsas. Pero claro, me toca mucho explicar por qué yo creo que es una Constitución como la que Chile necesita, que yo creo que lo es. Pero me gustaría decir un par de cosas sobre lo que dijo Beatriz. A lo primero, por cierto que... O sea, nosotros tenemos un plebiscito. Las opciones del plebiscito fueron fijadas por la ley 20.200. No fueron fijadas por la convención, no fueron fijadas por lo que se llama hoy día la izquierda radical, sea eso lo que signifique. Fue el Congreso que, dando cuenta del gran acuerdo del 15 de noviembre, decidió poner explícito qué es. Y yo, déjenme leer lo que dice el texto constitucional vigente, la Constitución actual. Dice, porque lo plantea, si la cuestión planteada al electorado fuere aprobada, se promulgará la nueva Constitución, entrará en vigencia y quedará derogada la presente Constitución política de la República. Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Eso está textual, leído textual del artículo 142. Y no tiene doble interpretación. Eso es, por cierto, por cierto, cada uno podrá decir, mire, si gana el rechazo, pasará tal cosa. Y, así como cada uno puede decir lo que quiera, son promesas o afirmaciones, predicciones, cada uno también decidirá si creer todas estas promesas atendidas a la conducta pasada de quienes hacen la promesa. O sea, si quieres por 30 años, yo diría, si quieres por 30 años, se han opuesto a todo cambio constitucional, dicen, no, 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 si ahora estamos dispuestos a todo, bueno, es poco producible. Pero no importa, da lo mismo cuanto uno lo crea. Esas son especulaciones, promesas, predicciones, etc. El hecho bruto es que la opción que va a tener uno delante el 4 de septiembre es aprobar, y si se aprueba, se promulga la nueva Constitución y se deroga la antigua, o rechazar, y si se rechaza, continúa vigente la Constitución del 80. Me quedan tres minutos y quiero preguntar sobre eso, sobre una cosa en particular. Hay cambios que se hacen en la Constitución, en este nuevo a la Constitución, que uno podría entenderlos como cambios lógicos. Por ejemplo, incluso hasta lo que eventualmente significa un Estado Social de Derecho y todo. Pero hay cambios que, de alguna manera, afectan lo que yo he llamado la inercia ciudadana. Esa manera de ver las cosas de siempre y que cuando te las alteran, incluso si es que no te gustaban mucho, te pones medio nervioso. Por ejemplo, toda la discusión que pudo haber habido sobre las nuevas formas de regionalización o la posición del Senado respecto de las otras cosas, que son cosas que uno siempre ha visto, aunque no las entienda mucho o que vote por senador. Dice, pero, oye, es que no estoy preparado para enfrentar demasiada incertidumbre. Nadie está preparado para aceptar demasiada incertidumbre. ¿Cómo ven ustedes? ¿Dónde están, o atrevanse a decirme, dónde están los cambios más importantes y los que son cosméticos, digamos? ¿Cuáles, dirías tú, son los cambios más fuertes de un lado, de una Constitución a otra? O sea, yo creo que esta Constitución, el proceso constituyente y esta Constitución, fue la manera de salir de una crisis profunda. No una crisis del 18 de octubre, o sea, no es una cosa que pasó un día. Es una crisis profunda que se viene desarrollando, por lo menos, en mi opinión, por lo menos por 15 años. Una crisis de legitimación de la institucionalidad, que se ha transformado en una crisis de convivencia. No, y esto no lo digo solo yo, no lo dice solo un jurista que se dedica a analizar la Constitución. Lo dice lo mejor de nuestras ciencias sociales. Uno escucha a Cati Araujo, que habla de una sociedad que se convirtió en un archipiélago, todo cerca pero isla. A Manuel Antonio Garretón, que habla de una sociedad estallada, una sociedad quebrada, Juan Pablo Luna, etc. O sea, lo mejor de nuestros observadores de la sociedad chilena están de acuerdo en que hay una crisis profunda de convivencia social y política. Y esta Constitución, este proceso constituyente y la Constitución, era una manera de salir de esa crisis. Salir de una crisis profunda no significa que al día siguiente la crisis se acaba. Significa que nos ponemos en camino de reconstitución, o sea, de reestablecer esa convivencia. Yo por eso creo que las líneas centrales de esta Constitución son acerca de cambiar los términos de la convivencia. Eso es el Estado Social. El Estado Social es la afirmación de la prosperidad material, se ordena para asegurar la libertad de todos. Porque los derechos sociales son las condiciones materiales de la libertad. Educación, salud. Da lo mismo como usted le vaya en el mercado, sus hijos van a tener una educación que les va a abrir las oportunidades de desarrollo de su personalidad. Y eso no va a depender si a usted le fue bien o le fue mal en el mercado. Eso es el derecho social de la educación. Lo mismo con la salud, seguridad social, vivienda, etc. Entonces, Estado Social yo creo que es una cuestión fundamental que cambia los términos de nuestra convivencia social. Estado Regional, en las discusiones que uno tiene en la ciudad, en Santiago, no se nota esto. Porque uno tiene que ir a regiones, o vivir en regiones, por cierto, para sentir el centralismo asfixiante. Pero un Estado Regional cambia los términos de la relación, de la manera en que son tratados todos los chilenos y chilenas que viven en regiones. Porque hoy día son tratados como si fueran de segunda. Porque para cualquier cosa importante no tienen el control de su destino. Entonces, Estado Regional yo creo que es una cuestión fundamental que solo no está en un primerísimo lugar, porque la mayor parte de esta discusión se da en Santiago, y claro, desde Santiago el centralismo asfixiante se siente menos. Y las demás cosas, no me quiero alargar mucho, porque sé que hay poco tiempo, pero cuestiones como paridad, una nueva relación con los pueblos originarios, una nueva relación con la naturaleza, son todas cuestiones que yo creo que van al centro del sentido de la nueva constitución. Cambian los términos de la convivencia social y así poder lograr que una sociedad estallada, un archipiélago, una sociedad quebrada, empiece a reconstituir los términos de la convivencia. Y por eso yo creo que en la medida en que esta constitución, como yo creo que va a ser, sea exitosa en hacerlo, y entonces con el tiempo veamos que esta es la constitución que permitió superar esa crisis, entonces vamos a decir, esta es la constitución nuestra, de todos. No va a ser de todos porque en el plebiscito, todos están de acuerdo con su contenido, porque hay diferencias. Pero va a ser de todos porque va a ser recordada como la constitución que permitió restablecer la convivencia política y social. Ya, se nos acabó el tiempo, Bea. Bueno, tú estás viniendo lunes, martes, miércoles, viernes. No siempre, pero entiendo que vas a traer a otros... Sí, vamos a estar viniendo con el distinto constituyente. Todavía les puedo decir constituyente. Sí, hasta el 4 de julio, hasta el 4 de julio. Ahí se aprieta el botón, se aprieta el botón. No, nunca me puedo decir constituyente. Se aprieta el botón después. No, sí, ahí vamos a estar comentando distintos temas. Hay muchas cosas para conversar, pero esa es la idea. Parte de la información y esto, conversa, que yo creo que es mucho más aclaratoria de lo que trae el texto. Muchas gracias, Bea. Gracias, Fernando Atria. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Chau, chau.